bueno gente continuando con la segunda parte del tema del viaje que tengo acá el tema del voucher cosito para tapar la valida la valija la carterita les quiero contar que esta vía dos meses era una sala en el hotel palex precioso hermoso con una catarata así de agua de glamour es como un mini raiso así había una mesa con las favoritos tomás con naranjitas y en otra mesa había unas más de una pizza sándwiches de todo con coca-cola con cerveza vino todo lo que ustedes quisieran y había para brindar champán entonces este nada la guía nos habló y todo eso entonces es uno después se podría levantar a picotear una pena que no puede grabar nada pero bueno no tengo celular no no tenía ya bueno este celular es una cagada pero bueno por lo menos porque no más vive antes gente si podía haber llevado este y grababa todo y la guía me dijo y jenifer vos que siempre grabas y firmas que te pasó y te hace le conté básicamente así que nada tengo que solucionar el tema celular además la valija que ni idea allá es otoño o sea llevo por lo menos un show una pollerito un vestidito un pantano largo una camperita para la cena del de la torre efe no sé tengo un quilombo encima así que supuestamente el viernes va a estar mi celular pronto si no bueno va a estar de una semana que no voy a estar en uruguay pero está así que ahora mente en el viaje así que no sé si tengo un quilombo encima ustedes no saben pero bueno muchas gracias a mis amistades y a mi pareja y a mi hermano que siempre me apoyan y me bancan porque tengo un quilombo literal tengo muchos problemas existenciales pero ahora en la mente en el viaje sí